Terrible lo que ha pasado con Marilón Montero, como bien pongo en la portada. Le doy una hostia en la boca, lo vamos a ver ya. Adentro vídeo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes todavía. Todavía buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis este viernes? Ya viernes, ¿eh? Mañana, oye, qué alegría. Sábado, ¿eh? Para el que no trabaje, qué bien. Domingo, para el que no trabaje. Aquí hay otros que seguimos trabajando. Sabéis que nosotros aquí no paramos. Y la última hora. Y no podía ser de otra manera. Qué casualidad. Marilón Montero. Terrible lo que ha pasado. Terrible lo que ha pasado. Y lo digo muy seriamente, ¿eh? No es nada de broma. Vamos a entrar de lleno. El titular es así, ¿eh? Son palabras textuales, ¿eh? Le doy una hostia en la boca. Vamos a entrar de lleno. Vamos a hablar de este tema. Porque la verdad que es increíble cómo está el mundo. Es increíble cómo está el mundo. Yo de verdad no lo entiendo. Pero bueno, antes dejadme que os dé un consejo. Si no estáis suscritos a este canal, lo podéis hacer. Es totalmente gratuito. Recuerda, en la pestañita de suscribirte, te suscribes seguidamente. Le das un buen like para reconocer mi trabajo, para posicionar este vídeo. Y después, que vas a tardar nada. Uno, dos, tres segundos. A lo más. Le das a la pestañita donde hay una campanita. Ahí activas todas las notificaciones. Una vez que hayas hecho todo esto, la plataforma de YouTube te va a avisar. Cada vez que subo un vídeo, cada vez que realicemos un directo. Y sí, vamos a entrar de lleno con este tema. Digo tema peliagudo y un tema bastante serio. Por eso no quiero ninguna broma con este tema. Quiero ser muy serio. Quiero ser muy profesional. No quiero que me malinterprete absolutamente nadie. Porque aquí parece que cualquier cosa después hay que explicarlo 20.000 veces para que lo entiendan algunos. Es un tema muy serio. Es un tema que esto sí que no se puede permitir. No se puede permitir. Y vamos a... Ha pasado esta mañana, en Espejo Público, donde Mariló Montero se ha sincerado como nunca. Ahora, hace unos cuantos días, hace unos días, pocos días, Mariló Montero estaba en un acto. Y en ese acto llega un personaje muy famoso con su novia. Muy famoso. Así lo ha dicho ella. Yo tengo aquí el... No quiero poner el vídeo porque hay que tener cuidado con los vídeos de las cadenas y eso. Y por eso lo estoy contando. Pero llega un personaje muy famoso con su novia. Y en ese momento lo que hace es ese hombre que llega con su novia es tocarle el culo a Mariló Montero. Ese hombre que llega con su novia, imaginaros, estás en un acto y llega un hombre muy famoso con su novia y delante de su novia le toca el culo a Mariló Montero. Y ella dice... En ese momento, o le daba una hostia delante de la novia y se montaba un cisco público porque son muy conocidos. Es decir, los dos, la novia y él. Los dos son conocidos. Yo me creía que era él solamente. Y ella se pregunta, ¿qué hago? ¿Le doy una hostia en ese momento? Porque yo tengo una premisa. Yo no estoy con tíos casados. Y a mí me entran muchos. Pero tengo un discurso muy claro. No estoy con tíos casados por 20.000 historias que no voy a contar. Pero sigue un poco más. Este medio de comunicación donde yo estoy sacando lo que he visto, yo lo he visto esta mañana en directo. He visto a Mariló Montero, como lo decía. Pero este medio de comunicación, que es exactamente la revista Diez Minutos, también se hace... sigue hablando porque ahora hay más declaraciones de ella. Pero aquí en medio lo que dice Mariló, que hace poco se sometió a un rejuvenecimiento vaginal, reconoció que su primer pronto hubiera sido darle una bofetada, pero no lo hizo por no montar un escándalo. Tengo una defensa inmediata cuando alguien me sorprende. Que en los tiempos que corren una persona adulta haga eso contigo. A mí lo que me sale es darle una bofetada allí mismo. Pero también tengo que pensar en el sisma que se monta públicamente. En privado me lo hace y le doy una hostia en la boca que le dejo sin dientes. Ha contado Mariló Montero. La colaboradora también contaba lo difícil que es gestionar una situación así. Que es una persona famosa, que tiene una novia al lado y estamos en un entorno público. Que haga esas cosas. A través de personas de su entorno, les voy diciendo que le vayan avisando. Que y que me dejen en paz. Eso es lo que ha explicado. Mariló Montero esta mañana. Susana Griso le ha preguntado que si el hombre famoso había bebido alcohol. Y ella le ha contestado. Estaba perfectamente. A mí esto me parece una auténtica pasada. Pero una auténtica pasada. Es decir, que tú estés en un acto público. Como mujer. Y que llegue un hombre con su pareja, con la novia. Que los dos son conocidos por lo que ha dicho ella. Y que llegue y que te toque el culo el tío. Pero por toda la cara. A mí, me parece, yo lo que no entiendo, hombre. Una hostia no tiene por qué pegarle a lo mejor. O sí. Eso ya cada uno. Pero, hombre. Denunciarlo sí lo debería denunciar. Porque eso que yo... No sé. A ver. A lo mejor estoy yo equivocado. Pero yo creo que... Eso puede ser una agresión sexual. Hombre, no es una violación, evidentemente. Pero esto sí es... No sé. No sé por qué no lo ha hecho. La verdad, no lo entiendo. Pero de verdad, me parece... Me parece una auténtica barbaridad. Me parece que esto no tiene sentido. Que tú estés en un acto público. Y que te llegue un tío con la novia y que te toque el culo el tío. Delante de la novia, yo... No sé a dónde vamos a llegar. Y también es verdad que... Tampoco entiendo el por qué no lo ha denunciado. La verdad, no lo puedo entender. Pero quiero que me digáis aquí abajo, en la caja de comentarios, ¿qué os parece esto? Con educación, con respeto, por favor. A mí me parece una auténtica barbaridad. Seguiremos informando. Quieran o no quieran. Unas tardes. Adiós. Te invito a ver algunos de nuestros vídeos. Muchísimas gracias.